El dirigente empresarial considera que cualquier reajuste en el precio de la leche de producción nacional debería ser moderado y consensuado con los canaderos, la industria láctea y la dirección ejecutiva de Conaleche que preside el ministro de Agricultura, Osmar Benítez. Para asegurar el éxito de la producción que tenemos, que podamos venderla, que podamos tener unos precios sostenibles y de igual manera tanto para el productor y que le llevemos a nuestros consumidores a unos precios de manera que sean competitivos los precios con los productos que nos están llegando. Entiende que solo mediante el diálogo entre los sectores que intervienen en esa actividad aseguraría el éxito mediante el establecimiento de un precio sostenible y razonable de la leche líquida para el productor y el consumidor. Manuel Acevedo, Cibao Visión.